Bueno, contento, una tarde muy productiva, ya en pleno con la Junta Directiva, un abrazo fraternal a todos los integrantes de esta misma, a todos los representantes de cada uno de los sectores, al representante de nuestro señor Alcalde, al representante de Inder Santander, bueno, contento, se tocaron muchos temas, se habló del Inderba, se habló de todo el tema presupuestal, todo el tema de recursos, y bueno, contento, me gusta muchísimo que todos hacen parte del deporte, y eso nos va a ayudar a que podamos hacer las cosas en beneficio de toda la población, de toda la comunidad, y eso es, en última, lo que nos debe importar, el bienestar y el beneficio de toda la comunidad, y que podamos llegar a todos los sectores de Barranca Bermeja, en lo virtual, con todo el tema, todo lo que estamos haciendo de reinventarnos, pues obviamente las actividades por esta pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, pero bueno, contentos, muy claros en lo que se quiere para coadministrar el instituto, que vamos a hacer un muy buen trabajo, y que podamos llegar a todas las comunidades de la mejor manera, para que puedan disfrutar los diferentes programas de actividad física, de recreación, de escuelas, todo lo que tengamos que hacer para cada uno de los rincones, no solamente en las comunas, sino también en corregimientos.